en el periódico El Universal Está Alfonso Zárate, él escribe los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, es colaborador en ese espacio de noticias, es también presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso, has estado muy atento, como todos, a todo lo que está sucediendo en este momento, ya se juntaron todo lo que te puedas imaginar, se acumulan, pues, agravios, discusiones, descalificaciones, ¿Cuál es tu lectura respecto al tema que ha venido a motivar principalmente el tema de la discusión de de la prolongación del mandato de de Arturo Saldívar? Buenas noches, yo te diría que mi lectura es de de un momento preocupante, inquietante, porque yo creo que cada día que pasa, se van haciendo más y más evidentes estos esfuerzos, diría yo, incluso toscos de parte de la clase gobernante, de utilizar su mayoría, y diría yo, una mayoría servil, cuya responsabilidad en este atropello es ineludible, para deformar el sistema democrático y avanzar en la construcción del país de un solo hombre, y creo que en esa línea se inscribe la obsesión del presidente por desacreditar, someter, o desaparecer instituciones que son producto de luchas cívicas de las últimas décadas, y que fueron creadas precisamente para ser un contrapeso al poder presidencial. Estoy pensando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde luego en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente López Obrador sabe que muchas de sus reformas legislativas van a llegar vía al amparo, o vía acciones de inconstitucionalidad, a la corte, y que si tiene al ministro Saldívar al frente de la corte, y a una mayoría dócil en el Consejo de la Judicatura, se habrá apropiado del poder judicial. Y creo que vale la pena decir que lo que se percibe es un apresuramiento por imponer estos cambios. Simplemente resaltar que que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó fast track la minuta que en unas horas se está discutiendo ya en el pleno. Y creo que esto lo que nos indica es que que no están tan seguros de imponerse en las elecciones del seis de junio, y que por eso les surge hacer las reformas ahora, mientras aún cuentan con sus mayorías en el Congreso de la Unión. Y por otra parte, Pepe, no puede dejar de alarmar la confabulación de actores relevantes de la clase gobernante para promover, así sea con su silencio, este atropello. Pienso en la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, pienso en el líder de la bancada de Morena en el Senado, que es un doctor en derecho, y desde luego en que la Presidencia de la República dispone de una consejería jurídica. Y sin embargo, todos, sin el menor respeto a su formación o a su trayectoria, se están prestando a este despropósito. Y creo, como lo acabas de mencionar, que tranquiliza el silencio del ministro Saldívar. Es un hombre de leyes que debería, por principio, rechazar la posibilidad de extender de modo fraudulento su presidencia. Y lo más grave es que frente a esta obsesión del presidente por doblar o por capturar a los contrapesos constitucionales, no sólo la mayoría de los dirigentes de los partidos y de los legisladores de la supuesta oposición, sino también los organismos del sector empresarial permanecen atemorizados y sumisos. Así que yo percibo en todo esto malos presagios, Pepe. Malos presagios es lo que percibes. Hay mucho juego en este momento hasta el punto en el que se ha llegado a decir que esto no es sino un ensayo para extender el mandato presidencial, lo cual ya el propio presidente salió a desmentir en un par de ocasiones con todo énfasis. La última fue ayer precisamente, Alfonso. Lo que pasa, Pepe, es que hay ahí también un discurso equívoco, porque por una parte el presidente dice que es maderista y que no está en sus propósitos reelegirse, que terminando su periodo se irá a escribir a su finca en Palenque, pero por el otro hay que recordar la insistencia con la que refiere este discurso. El pueblo pone y el pueblo quita. Y entonces en la medida en que Saldívar sea imprescindible, necesario, para poder completar la reforma judicial, la analogía correcta sería que él también es imprescindible para poder concluir todo lo que significa la cuarta transformación. Así que sí me parece inquietante el hecho de que si en las próximas horas finalmente se aprueba esta prórroga notoriamente inconstitucional, no falte quien argumente en la misma lógica que así como Saldívar es imprescindible para completar la reforma judicial, López Obrador es imprescindible para no dejar pendientes las grandes transformaciones que supone la cuarta transformación. Y todo esto me parece que es muy preocupante. Muchas gracias Alfonso, como siempre, es un placer escucharte. Un gusto Pepe, un abrazo.